Bueno, no ha sido tanto tiempo al final. Nos tomamos el partido del Móstoles como un partido oficial prácticamente para competir bien, para dar buena imagen, para coger buenas sensaciones, para que tuvieran minutos también incorporaciones, algún jugador que llegaba después de un tiempo fuera por lesión. Y bueno, no se ha hecho largo porque le hemos dado normalidad a estas dos semanas. Es una situación donde más que nunca tenemos que pensar partido a partido. Tenemos 17 jornadas por delante donde tenemos muy poquito margen para errar. Y bueno, podemos decir que prácticamente no nos valen ni los empates. Tenemos que ir a ganar los partidos. Lógicamente habrá jornadas donde las cosas no salgan como queremos, pero bueno, tenemos pocas vidas. Tenemos pocas vidas, por lo tanto tenemos que afrontar desde ya el partido del domingo con el objetivo de sumar tres puntos. No podemos hacer otra cosa. Y más en casa. Bueno, estamos dejando mucho en el camino en casa. No debería ser así. Es donde más fuerte tendríamos que ser. Y bueno, creo que tenemos una deuda grande con nuestra gente, con nuestra afición. Otro motivo más para el domingo sumar de tres y ilusionar, ilusionar con las nuevas incorporaciones, con lo que se vio ya en el partido del Móstoles a pesar de ser amistoso. Y bueno, con la idea muy clara de que el domingo lo vamos a sacar adelante. Estamos convencidos. Por supuesto que creo. Si no creyera sería ya un motivo como para que el equipo estuviera preocupado. Si yo que soy un poco el que tengo que transmitir, el que tengo que tomar decisiones en lo deportivo y no estoy convencido, estaríamos muy mal. Por lo tanto, vamos, estoy convencidísimo de que esto se puede sacar. Pero es cierto que tenemos que arrancar ya. Es un mensaje que he dicho más veces y bueno, pues se puede cansar la gente de escucharlo. Pero yo estoy convencido de que con ciertos cambios en piezas del equipo, que ya estáis viendo que se están dando, y con cierto cambio también en la dinámica, el equipo va a ir creciendo y estoy seguro que estamos a tiempo. Vamos, no tengo ninguna duda. Está claro que si nosotros queremos conseguir el objetivo que nos queda, porque es el único objetivo que nos queda, lógicamente, es buscar esa salvación y para conseguir esa salvación tenemos que hacer unos números elevados. No sé si son números de playoff, pero tenemos que hacer unos números elevados. Agobiarnos con ese pensamiento no es nada positivo, por lo tanto, pensar en el domingo, única y exclusivamente en el domingo. En ganar, en convencer, en coger buenas sensaciones, en que nuestra gente vea que hay un cambio, que hay un cambio de todo, de rendimiento, de estado anímico, de suerte, cambio en todo. Y yo creo que a partir de ahí puedes empezar a crecer y vuelvo a decir, estoy convencidísimo de que lo vamos a conseguir. Es, ¿qué voy a decir? Es un buen equipo, un equipo que está por encima de nosotros, por lo tanto, un buen equipo. Plantean un juego diferente a lo que hemos tenido últimamente. Vamos a ver, vamos a ver que, sobre todo con qué jugadores cuentan, han tenido alguna baja sensible, sobre todo en el eje central de la defensa. Bueno, es un equipo que en función de los jugadores con los que cuente ese día, varía mucho su juego. Y nos tiene que dar igual, es que nos tiene que dar igual que venga el Melilla, el Hércules, el Dense o el Real Madrid. Nosotros ahora mismo tenemos una situación donde tenemos que morder, que morir por sacar los puntos y, bueno, y coger ese cambio de dinámica y girar el timón de una manera radical para que esto pueda salir adelante.